Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Para merecerte Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a esperar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca pueda olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Ra-rabo Alejandro Mamá Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey 2H Entertainment Con los fucking Sensei Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just test Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just test Su vida está mejor ahora sin él Sabe que en su cadera no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla Ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' dar No me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente Dejemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te...